Yo les planteaba que, como cuestión general, podríamos decir que cada época tiene sus propios mandatos. Podríamos decir, sí, que uno de los que están presentes hoy en día son los que tienen que ver, por ahí, con determinados mandatos referentes a la estética. En este sentido, me parece que tenemos una gama bastante amplia, digamos, de situaciones. ¿Por qué? Podríamos plantear también, digamos, como para que no quede todo del lado malo, digamos, bueno, muchas personas que a posteriori de determinadas operaciones llegan a decir, bueno, esto me ha cambiado la vida para bien. En ese punto podríamos plantear que a lo mejor eso no es un problema. Bueno, otra cuestión es, por ahí, digamos, cuando esta, si ustedes quieren, podemos llamar tendencias hegemónicas, mandatos, bueno, hacen sufrir a una persona que, como ustedes planteaban, también se podría decir que esto incluye a los hombres. Sí, 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 hemos visto ese cambio. De hecho, yo recién mientras intentábamos comunicarnos de nuevo con vos, le decía a Pato el caso emblemático y conocido, que es el de Ricardo Ford, que a cuántas cirugías se sometió tratando de buscar, no sé, una imagen que no era la que él tenía. Claro, bueno, pero justamente me parece que ahí deberíamos centrar esa problemática, es decir, en torno a la imagen. Teniendo... Dale, dale, te escucho. No, que, digo, a ver, ¿cómo hacemos o qué herramientas podemos llegar a tener como personas de... Esto va en general, no solo las personas que trabajan en los medios, sino también al público en general, que también son consumidores de este tipo de cirugías? Entonces, digo, ¿qué herramientas podemos llegar a tener para no ser tan influenciados por lo que se está exigiendo o por lo que uno cree que se está exigiendo? Bueno, el problema es que me parece que justamente si hay algo que tiene el humano, es la posibilidad de ser influenciado. Es decir, me parece que hay ahí una imposibilidad de la no transmisión. Siempre hay algo que se transmite. Podríamos plantear ahí mejor... También acá hay que tener en cuenta, si estamos hablando de una persona, que en torno a estas cuestiones de la imagen, primero, si desarrolla un síntoma o no. Y en esta cuestión de la imagen, me parece que un psicoanálisis, por ejemplo, nos podría plantear, analizar, ¿qué postura tiene esa persona respecto al deseo del otro? Claro. Cuando hablas de síntomas, ¿te referís a que, por ejemplo, una persona por una cuestión estética, de repente tenga una fobia social, no le guste salir, no le guste, no sé, ir a la playa, ese tipo de cuestiones, porque no está conforme con lo que muestra? Claro, por ejemplo, se podría plantear así. Sí, por ejemplo, ¿no? Una persona, independientemente de su sexo, que diga, bueno, me encantaría ir a la playa, pero como sé que tengo algunos kilos de más, no me animo a sacarme la remera. Por ejemplo, podría ser ese un modo de plantearlo. Bien, bueno, Federico, también en contraposición a esto, creo que en los últimos años se está intentando crear conciencia sobre esta cuestión de que no debemos opinar, porque esto se ha hecho siempre, ¿no? Opinar sobre el cuerpo de otras personas. Es más, en relaciones intrafamiliares, yo creo que muchos, seguramente en algún momento de nuestra vida pasamos por esa tía o esa abuela que decía que estábamos gordos o muy flaquitos o que no crecíamos. Bueno, todas estas cuestiones también empiezan como a desplegarse cuando uno empieza el colegio y demás, que uno empieza a generar estos complejos porque justamente piensa que no cumple con las expectativas. Igualmente, ¿vos creés que esto de generar conciencia y demás se está cumpliendo y se hace por ahí hoy por hoy, se hace de forma consciente o en realidad es una pantalla también? Porque yo veo con todo este tema de Silvina Luna y de las intervenciones, veo que mucha gente, por ejemplo, ahora dice, bueno, esta mujer era hermosa, no necesitaba ningún retoque, pero sin embargo, hace años atrás sí hablaban sobre su sobrepeso o sobre lo mal que se veía. Claro. Bueno, yo creo que sí, se podría decir que en términos generales ha habido una reversión respecto a eso, ¿no? Por ahí la idea de ser más cuidadoso con lo que se le dice al otro. No, es cierto que a lo mejor socialmente se ha empezado a tomar una mayor concientización sobre eso. Lo cual no quita, por ahí lamentablemente, la existencia también de comentarios que a lo mejor pueden resultar violentos para el otro. Y la particularidad que yo agregaría ahí, de dos cosas que por ahí van en dos planos distintos. Por ahí digamos, sí, estas cuestiones sociales, de los mandatos que podemos ver, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y bueno, después cuestiones que van del lado de lo inconsciente, sé que, por ejemplo, en esto me refiero a la experiencia particular de los pacientes que recibimos en el consultorio, muchas veces nos encontramos con pacientes que no saben, digamos, y en esto se sustenta la idea de la existencia de lo inconsciente, que no saben o no pueden saber cómo han sido atravesados por las palabras del otro. Entonces, me parece que esto que vos comentabas, de bueno, de a ti, al abuelo, al abuelo, digamos, que puede que en algún momento de la vida de uno hayan hecho un comentario y bueno, eso haya dejado una marca. Bien. Ahora, Federico, teniendo en cuenta este tipo de situaciones y que va a llevar muchísimo tiempo que se cambie la manera de ver, porque esto no puede ser de un día para otro, si bien el camino ya está empezado, digo, esto va a pasar mucho tiempo y tal vez, no quiero ser fatalista, pero digo, es una instancia que tal vez nunca termine de lograrse. Digo, ¿cómo hacemos para enfrentar este tipo de situaciones? O por eso te preguntaba al principio qué herramientas o qué alertas tenemos que tener en cuenta para, por ejemplo, acudir a alguna consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, con un cáncelor, con quien sea, para evitar caer en este tipo de situaciones. Digo, porque si estamos en una situación o en una cultura donde constantemente estamos siendo sometidos a diferentes comentarios, digo, insisto con esto, va a ser algo que va a llevar mucho tiempo. Bueno, y me parece importante esto que decís, ¿no? De que por ahí haríamos mal también en caer en idealismos. Me parece que cada época, cada sociedad, también conlleva, digamos, a determinado sufrimiento, vamos a decir, de las personas. Entonces, justamente, si salen todas estas propuestas, digamos, de concientización, de ser más cuidadosos con lo que se dice, es justamente porque lo otro sigue existiendo. A lo mejor sería esperar mucho, digamos, que todo lo que tenga que ver, para resumirlo con comentarios vivientes, bueno, que desaparezca, que eso no existe más. Esto me parece desde el ámbito social. Ahora, respecto a cuando vos me preguntás, ¿cuándo consultar? Bueno, por lo general los pacientes ya lo saben, es decir, Freud, por ejemplo, proponía que, bueno, los pacientes muchas veces llegan al consultorio cuando se encuentran con un problema, podríamos decir, a un problema en particular que tiene que ver con el sufrimiento anímico, que no pueden resolver por sí solos. Entonces, en ese punto, bueno, muchas veces los pacientes llegan a posteriori de una crisis de angustia, ¿no?, cuando se encuentran con una inhibición, o por ejemplo, con un síntoma, ¿no? Esto del síntoma articulado viene a una pregunta, que es como lo hablábamos recién con Patricia. Es decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo puede ser que por el hecho de tener algunos kilos de más, tomando ese ejemplo que hablábamos recién, yo no me permita ir a la playa? Bueno, digamos, esto lo tendríamos que tomar como, por ahí, los planteos iniciales que se dan en el principio de un tratamiento, las entrevistas iniciales, y a partir de ello es el psicoanalista, digo psicoanalista, porque su trabajo es el psicoanálisis, quien debe encargarse de dirigir la cura. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la persona no es consciente? Digo, porque vos también lo decías recién, hay casos donde uno no es consciente de que está atravesado por los comentarios que ya vienen de antemano. Digo, si la persona que presenta síntomas que tienen que ver justamente con la parte estética, digo, no es consciente de los comentarios anteriores, ¿está bien que uno le recomiende acercarse? Porque también esa es otra cuestión, digo, si yo te digo, anda al psicólogo, y la verdad que seguramente a la persona que le digo anda al psicólogo no le va a gustar que se lo diga. No, claro, suele ser algo más bien mal tomado, ¿no? Me parece que a lo mejor ese tipo de cuestiones hay que plantearlas al modo de una sugerencia. Che, ¿no te parece que a lo mejor esto sería conveniente tratarlo con un profesional? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el encuentro con lo inconsciente siempre sea contrario a lo que se suele suponer, muchas veces se sufre de algo que desconocemos, es decir, no siempre sabemos por qué sufrimos. Claro. Entonces, bueno, puede ser que la persona presente esta cuestión, este sufrimiento, por ejemplo, con el descontento o insatisfacción por la imagen que el espejo me devuelve. Pero bueno, a posteriori las intervenciones del analista implican una determinada dirección de la cura, y bueno, muchas veces se producen estos encuentros, ¿no? Yo invento uno, este, bueno, por ahí con esto que hablamos hoy, me doy cuenta que esto que yo sufro tiene mucho que ver con lo que me decían mis abuelos, ¿no? Por probar un ejemplo inventado ahora.